Gracias. Señoras, señores, muy buenas tardes. Damos la bienvenida a todos y todas a este salón presidente Raúl Ricardo Alfonsín de la legislatura de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Están presentes las señorita Victoria Rondán Méndez, diputada de la ciudad autónoma de Buenos Aires, por el bloque Vamos Juntos, Marcelo Góngman, diputado de la ciudad autónoma de Buenos Aires, por el bloque Evolución, y Delfina Rossi, directora del Banco Ciudad. Estamos aquí en cumplimiento de la declaración setecientos ochenta y ocho del dos mil diecinueve que dice lo siguiente. Declarase de interés para la comunicación social de la ciudad autónoma de Buenos Aires al programa de radio El Arranque de la radio online Radio Sónica para el ciclo dos mil diecinueve. A continuación vamos a escuchar las palabras de bienvenida a cargo de la diputada Victoria Rondán Méndez. Ah, bien, gracias. La última vez que vine no estaba todo esto. Cambiaron las cosas. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por estar acá. Primero, perdón que hice un lío acá con el agua. Gracias, Marce, y a todo tu equipo, a todos los trabajadores de la legislatura por poder hacer realidad hoy este evento y más que nada un día como hoy, que aparte fin de año y con todos los eventos que siempre pasan en la legislatura, y a todos ustedes también por estar acá en este pequeño acto. Finalmente llegó el día, Max. La verdad que este proyecto desde el 2019, me acuerdo todavía cuando estábamos planificando el evento, y creo que las últimas veces que nos vimos ya andábamos con barbijo y fue un poco al principio de la pandemia, y bueno, después de tanto tiempo, la verdad que es una alegría poder estar acá acompañarte en este día especial, también acá con Marce como coautor del proyecto, y para mí también es una alegría volver a esta legislatura, que fue mi casa durante tantos años, casi ocho, para justamente dar el reconocimiento tan merecido a tu programa, el arranque en la radio sónica, un programa que, una de las motivaciones por las cuales creo que fue que quise presentar este proyecto es tener en cuenta varias cosas, y entre ellas, y la principal creo, la pluralidad de voces que caracterizó siempre a tu programa, siempre, la posibilidad de darnos a todos quienes tenemos a cargo la realización de proyectos, de leyes, poder explicar, a dar nuestra perspectiva, a entender cuál es nuestra visión de ciudad, y siempre en vos, a través tuya, de todo tu equipo, siempre hemos tenido la mejor recepción, con algunas preguntas más, menos difíciles, ¿no? Siempre para responder, pero siempre se caracterizaron vos y todo tu equipo de recibirnos con una gran mentalidad, y creo que lo más importante es esto, ¿no? Es poder permitirnos a nosotros, a quienes estamos en la legislatura, poder dar a conocer a la ciudadanía, que creo que el derecho a la información es un derecho básico, nuestra perspectiva, nuestra visión de ciudad, y el porqué muchas veces de tantas iniciativas. Recuerdo, a ver, ya no sé cuántos años, pero cinco o seis, cuando hablamos, no sé, historia clínica electrónica, me acuerdo en su momento, creo que fue una de las primeras veces que nos hemos encontrado, y la verdad que siempre quienes fuimos entrevistados por vos y por tu equipo, creo yo que sentimos esa calidez, ese acompañamiento, gran conocimiento, porque siempre hacían preguntas donde te das cuenta que había un estudio atrás previo, de cuáles eran los proyectos que veníamos presentando, quiénes éramos, cuál era nuestra trayectoria, que eso también creo que le daba, y le sigue dando a tu programa ese tinte también hasta personal, ¿no? Así que para mí es una alegría estar acá con Marce, bueno, con Delfina, y con todos ustedes acá, para darles este reconocimiento, después de tantos años de trayectoria, a vos, a todo tu equipo, que realmente hacen de la pluralidad de voces, y de la posibilidad de que todos podamos expresarnos, sin importar el partido político, pero sí con una calidez y un respecto que valoro muchísimo, y eso es lo que ustedes han logrado en todos estos años con su programa de radio. Así que, gracias a ustedes por permitirnos a nosotros expresarnos, contar nuestra verdad, contar nuestros proyectos, que la ciudadanía se entere de primera mano, también a veces eso es súper importante, así que felicitaciones de nuevo por este reconocimiento, me alegra mucho volver acá, en este día tan especial para ustedes, a entregarles este reconocimiento junto con Marce, coautor de la iniciativa. Así que, felicitaciones. A continuación, vamos a escuchar a Delfina Rossi, economista, directora del Banco Ciudad, fundadora del espacio Buenos Aires 3D. Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias a Maxi, a Johnny, a toda Radio Sónica por la invitación también, y felicitaciones a los compañeros de la legislatura por tomar el tema y llevar esta distinción adelante. Sin lugar a dudas, nos encuentra este evento aún con barbijos, pero con la esperanza de que con los esquemas de vacunación esto se termine muy pronto con estos esquemas. Y quería empezar por la pandemia justamente por la resistencia que ha hecho el arranque y Radio Sónica en estos dos años de pandemia, como muchos de los medios digitales y alternativos en donde han sostenido esa pluralidad de voces de la que aquí se hablaba, en momentos muy difíciles, en momentos en donde todo el personal de prensa se ha mantenido en primera línea, informando con momentos de mucha angustia y Radio Sónica estuvo abierta. Doy fe que movieron los esquemas familiares y personales para sostener el servicio público, el compromiso de garantizar ese derecho universal que es el derecho a la información y a la pluralidad de voces. Así que quería aprovechar este breve homenaje para poner eso en valor. El sostenimiento también de las fuentes de trabajo en estos años tan complicados que desde Radio Sónica y desde el arranque se han mantenido y esperemos que este evento sirva para justamente visibilizar esto que es nuestra ciudad de Buenos Aires y nuestra Argentina, que en definitiva es un espacio en donde más allá de que algunos se quieren apropiar de las voces de todos, hay muchas voces, hay pluralidad, hay medios distintos, hay medios alternativos, hay programas como el arranque que no se cuelgan de ningún lado de la grieta y que buscan efectivamente comunicar lo que se necesita y generar esos consensos que tanto, tan necesarios son para el país en un momento crítico como el que estamos viviendo. Así que muchas gracias, felicitaciones nuevamente y nuevamente gracias a los vigiladores por llevarlo adelante. Escucharemos ahora las palabras del diputado Marcelo Gouman. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Bueno, para mí también es un honor estar acá hoy haciendo este homenaje. Para nosotros siempre es importante como legisladores, como representantes del pueblo, de la ciudad, poder contar lo que hacemos, poder explicar, poder dar explicaciones y poder contar lo que hacemos y sobre todo poder argumentar. Y cada vez que conversé en el arranque sobre algún tema tuve la oportunidad de argumentar y el tiempo para poder argumentar y para poder razonar con entrevistadores perpicaces que también, como decía la autora del proyecto, esperaban el momento oportuno para hacer la pregunta más difícil y que incomodara un poco, cosa que habla muy bien de la comprensión del rol de un comunicador social hoy. Yo voy a contar una cuestión personal, quizás a veces no es atinado traer temas personales en un homenaje de otros, pero lo hago justamente para reforzar el homenaje. Yo laburé en radio de mañana temprano durante un periodo de tiempo prolongado y sé lo difícil que es sostener un proyecto a largo plazo en la radiofonía alternativa, si se quiere expresar bien. Y por eso, créanme, bueno, por eso fui electo diputado y abandoné la radiofonía, ese es un chiste, pero créanme que valoro fundamentalmente el esfuerzo que se hace para construir, conducir, pensar estratégicamente una audición o un programa de radio cada mañana y reconozco totalmente las dificultades con las que uno se encuentra todo el tiempo. Sé que estás todo el día pensando en lo que vas a hacer en esas horas que estás en el aire, sé lo difícil que es eso, sé el compromiso personal que le lleva a cada uno, sé el estrés que uno vive cuando un entrevistado es un poco remolón y dice sí voy a estar, pero no estoy seguro. Reconozco cada uno de los detalles de la experiencia radiofónica porque la he practicado activamente durante un tiempo prolongado y sobre todo sé lo difícil que es levantarse tan temprano todas las mañanas ya con el estrés puesto en resolver los problemas que implica comunicar y contar algo y hablar. Yo lo que digo es que, bueno, por supuesto, el esfuerzo ese es el que se reconoce hoy en esta legislatura, es el esfuerzo que intenta reconocer el proyecto que presentó Vicky, como lo decía Delfina, la importancia de la comunicación en formatos alternativos, esa búsqueda estética diferente, una búsqueda estética, artística diferente y que intenta convocar a una audiencia a partir de un pacto diferente al de los pactos realizados por los otros medios de comunicación, a mí me parece extremadamente valiosa. Creo también que hemos aprendido, hay muy pocas cosas, o hay algunas cosas, para decirlo bien, de las pocas que hemos hecho bien en estos 40 años de democracia, y una me parece que tiene que ver mucho con el campo de la comunicación, cómo hemos crecido como sociedad alrededor del campo de la comunicación que hemos construido. Creo que como sociedad hemos madurado respecto de la búsqueda que pretendemos hacer en relación al periodismo y a los comunicadores sociales que tenemos. Ha habido un aprendizaje social muy importante en estos años de democracia que para mí nos ubican en un lugar, o ubica este aprendizaje en un lugar tan importante que casi lo considero determinante, aunque hay pocas cosas determinantes, pero lo considero determinante respecto de la continuidad democrática en la Argentina para siempre. Me parece que ese aprendizaje es muy valioso, creo que esto es un desprendimiento, el arranque en definitiva puede ser considerado como un desprendimiento o un síntoma de ese aprendizaje social, construido socialmente, y por eso lo valoro tanto. Bueno, obviamente, cada programa hablamos de nuestra pasión, de independiente, hablamos mucho, nos comprometemos un poco a intentar votar bien el 19 de noviembre, si hay elecciones, vamos a tratar de hacer lo mejor posible en ese contexto. Decir que nosotros como legisladores y como representantes del pueblo tenemos que estar siempre a la altura de las preguntas que hacen los buenos comunicadores y los buenos periodistas como los que participan y construyen cotidianamente el arranque, y que para nosotros también eso muchas veces representa un desafío. Termino acá con una enorme felicitación y con ganas de que el proyecto continúe por mucho tiempo más en la radiofonía porteño. Gran abrazo y felicitaciones. Vamos ahora a hacer entrega del diploma que acredita la condición de programa de interés para la comunicación social de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al programa de radio El Arranque de la Radio Online Radio Sónica para el ciclo 2019. Bueno, y antes de escuchar las palabras del mentor y conductor del programa vamos a compartir un video con algunas salutaciones para él. Gracias. El Arranque celebra 10 años, con un trabajo constante para sentar las bases de un espacio que respeta a las diferentes ideas y con el firme objetivo de mantener la pluralidad de voces y opiniones. Hoy tratamos de resumir solo algunos de esos momentos y con las voces de sus protagonistas. Le quiero mandar un beso enorme a toda la gente que hace el Arranque, a Maxi, a Johnny, en este día tan especial, con este reconocimiento tan especial, tan merecido, además para mí un programa inolvidable porque fue mi primera experiencia en Buenos Aires y eso es algo que siempre voy a guardar conmigo. De acá en adelante solo desearles lo mejor, todos los éxitos, a seguir trabajando de esta forma, les mando un beso enorme y ya nos estaremos viendo pronto. En esta década recorrimos un amplio camino, siempre con una meta clara, la de informar y contar todo lo que pasa en el país y desde cada uno de los puntos de vista de quienes forman parte de la noticia. Hola, quiero saludar y felicitar a Maxi Lecky y a su programa El Arranque, que va a ser premiado, que se lo merece, porque la verdad que después de años de haber ido con Alejandro Godard, mi compañero del MST, nos conocemos mucho y porque la verdad, cada vez que fuimos, nos sentimos que había pluralidad, que había libertad de expresión y que además cariño, que no es poca cosa. Entonces, que si había diferencias, hay debate, lo que sea, pero con respeto, con cariño, es otra cosa, por eso da ganas de ir y por eso se merecen este premio. Cada día, un gran equipo de profesionales trabaja para generar un contenido de calidad y a la altura de lo que la audiencia busca, lo que implica también un gran desafío, sobre todo para un medio independiente. Ahora quiero mandarle un fuerte abrazo a todos los que hacen El Arranque, allí en Radio Sónica, a Maxi Lecky y a todo su equipo. En un año estuvimos junto con Delfina haciendo un programa y compartiendo también ese mismo espacio de la discusión. Felicitaciones, Maxi, por los 10 años del programa, pero felicitaciones por sobre todas las cosas, por aportar a una nueva forma de comunicación y la verdad que los he hecho y los he hecho de forma excelente y en el momento en donde, para nosotros al menos, había pocos lugares en donde emitir nuestras voces, la posibilidad del medio que vos construiste siempre estuvo. Desde nuestra plataforma web, también sumamos un desarrollo informativo pensado para que cada noticia tenga un espacio y donde el lector encuentre un resumen claro y conciso de los principales temas de la jornada, acompañado por las voces de los protagonistas. Bueno, no quería dejar de acompañar a El Arranque, a Maxi y a todo el equipo en esta merecida distinción. Lo conozco y conozco el programa hace muchos años. Tuve la oportunidad de participar en más de una ocasión y me consta la vocación que tienen por transmitir noticias de nuestro país, pero sobre todo de nuestra ciudad. Así que bien vale este reconocimiento que hoy le hace la legislatura y en especial a través del proyecto presentado por Vicky Roldán. Saludos a todos y de nuevo felicitaciones. Así, día a día, El Arranque evolucionó, creció y se convirtió en una opción informativa diferente y en base a la pluralidad de voces, se instaló como un programa de referencia dentro de su segmento. Maxi, me enteré de tu premio, del premio del Arranque, así que bueno, mis mayores felicitaciones, mucha fuerza y se lo merecen. Un beso grande a Maxi Lecky, a todo el equipo de El Arranque. Gracias a la gran cantidad de voces que se escucharon desde nuestro espacio y a la extensa lista de gente que ha colaborado de una u otra forma, hemos podido llegar a este momento. Qué lindo es poder hablar del Arranque en estos 10 años que se están cumpliendo del programa. Recuerdo todavía con Maxi y con Johnny cuando empezamos a hablar de cómo encarar este proyecto, de cómo encarar un magazine que un poco con el objetivo y un poco casi sin darnos cuentas terminó siendo el estandarte de la radio. La realidad es que haber sido, partícipe de ese proceso de iniciación es una alegría enorme. En estos 10 años, la verdad que es toda una alegría que todavía se pueda trabajar con la libertad que se trabaja tanto en el Arranque como en Sónica. Recuerdo cuando nos costaba muchísimo conseguir notas, cuando nos atendían, cuando salían bien, cuando tenían repercusión, muchísimo menos que la que tenemos ahora. Pero bueno, muy de a poco sembramos esa semilla para construir lo que hoy es el Arranque y lo que es Sónica. La cantidad de eventos, la cantidad de marchas, la cantidad de bunkers en las que estuvimos, la cantidad de kilómetros que caminamos los pasillos del Congreso y Legislatura para darle forma y darle el nombre que el Arranque y Radio Sónica merecen. Es una alegría enorme ser parte del gen del Arranque y ser parte de esta celebración en los 10 años en los que recibimos esta hermosa distinción. Hoy, el Arranque tiene 10 años de historia, una década de trabajo, periodismo y pasión. Y es por todo esto que hoy la Honorable Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires resuelve Declarar de Interés para la Comunicación Social al programa de Radio Sónica El Arranque Hay todavía un saludo más y es de la diputada Carolina Estevarena. Gracias. 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 Ahora sí vamos a escuchar las palabras Gracias a todos por estar, por venir No tengo más que palabras de agradecimiento Para todos Principalmente a la diputada Que llevó adelante este proyecto A Marcelo que lo acompañó en ese momento Como presidente de la comisión También obviamente a Delfina Que me acompaña en este momento Yo creo que el arranque Es una mezcla de muchas cosas Recién Pablo Que empezó conmigo el proyecto hace 10 años Junto con Jonathan Decía que Nos era muy difícil desde un medio digital Desde una radio online Convocar a referentes Convocar a personas que uno llamaba por teléfono Y decía, bueno, una radio online Hasta que Eso cambió a base de mucho esfuerzo Hoy todos nos conocen Pero no tengo la menor duda De que cada uno puso su granito de arena Para que ese cambio estuviese Y hoy nos atiendan al teléfono Por eso digo A todos los que tienen un sueño Un proyecto Hay que siempre Llevarlo adelante Diez años del arranque Me hacen recordar a Quienes empezaron conmigo A Radio Sónica Me hacen acordar a operadores Me hacen acordar a productores Me hacen acordar a redactores Me hacen acompañar Recordar el equipo que me acompaña este año Y me hace recordar sobre todo también A mi familia Que siempre te da un apoyo Para que los sueños Se crean Se cumplan Yo no los quiero aburrir No los quiero abrumar Simplemente Quiero agradecer Y que cada uno de los que están acá Están un poquito conmigo Mi corazón Gracias a todos Así hemos llegado Al final de este acto Reza agradecer A todos y todas Por su presencia E invitarles A compartir Un refrigerio En los pasillos Contiguos A este salón Alfonso Muchísimas gracias